Para mí ver correr a la gente fue inspiración para empezar a correr. Correr me hace mejor arquitecta, o mejor estudiante de arquitectura y una futura arquitecta. Aparte de ser una actividad física, en ese momento estoy descansando. Descansando de pronto el agite que tiene mi día, porque yo estudio, trabajo. Entonces ese momento para mí es sagrado, es tan personal que yo no me pongo a pensar de estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo, yo dejo lo que estoy haciendo, voy a entrenar y luego ya voy a estudiar y a trabajar y sigo con mis labores como estudiante. Correr es como descansar. Mi nombre es Ana María Ramírez, voy a hacer pacer de una hora veinticinco. Quiero que me acompañen, quiero ser su compañía, quiero ayudarlos a marcar el paso para poder terminar el tiempo de una manera agradable, poder lograr cumplir un sueño que es completar una carrera y llegar a la meta. Gracias. 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 Gracias.